curiosidades que no sabía sobre junio estamos comenzando junio y en el vídeo de hoy vamos a mostrar algunas de las curiosidades que tiene este mes días importantes de junio el 2 de junio es el día internacional de la trabajadora sexual el 2 de junio en italia se celebra la fiesta de la república italiana el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente el 7 de junio se celebra el día de la bandera de perú el 13 de junio se celebra el día de san antonio de padua el 17 de junio se celebra el día del padre en el salvador en guatemala el 20 o 21 de junio en el hemisferio norte es el solsticio de verano y el hemisferio sur es el solsticio de invierno el 21 de junio es el año nuevo a maya en bolivia el 23 de junio se celebra el día del padre nicaragua el 24 de junio se celebra en honduras de san juan muy popular en algunos lugares del mundo la tradición de la quema de trastos viejos muñecos o monumentos de cartón el 24 de junio de 1821 tuvo lugar la batalla de carabobo la cual fue decisiva la liberación de caracas el 29 de junio se celebra el día de san pedro de san pablo junio proviene del latín juno es el sexto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días era el cuarto mes en el calendario romano donde enero y febrero estaban al final del año recibió el nombre que lleva según algunos en honor a aluncio junio bruto quien fue fundador de la república romana otros creen que se llama así por estar dedicado a la juventud y también quien opina que el nombre fue tomado de la diosa juno de la mitología romana en junio de 1991 filipinas despertó con la violenta erupción del volcán pinatubo la enorme cantidad de partículas liberadas de la atmósfera frenó la radiación solar y enfrió temporalmente el planeta como consecuencia el nivel del mar descendió el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente y en la fecha más importante del calendario oficial de las naciones unidas para fomentar la acción ambiental desde 1974 se ha convertido en una plataforma global que reúne a gobiernos empresas y ciudadanos durante este mes el cielo nos regala dos increíbles eventos astronómicos tendremos el eclipse de luna de la fresa visible en gran parte de europa asia australia áfrica y el sudeste de américa del sur el 19 de junio podremos fotografiar el conjunto de la luna y venus dos astros que están conjunto cuando observando desde el tercero se halla en mitad de la longitud celeste junio tiene el día más largo del año el 20 de junio el sol estará al mediodía en el punto más alto del cielo y será también el día más largo del año ya que es cuando el sol tendrá más temprano y más tarde se pondrá en el hemisferio norte que comenzará el verano el próximo 20 de junio a las 21 y 44 minutos esta estación dura 93 días y 15 horas y termina el 22 de septiembre cuando da comienzo del otoño a a al amanecer será visible venus y marte durante todo verano mientras que júpiter y saturno serán visibles casi toda la noche al comienzo de la estación pasando a ser visibles únicamente al anochecer a mediados de julio el 21 de junio tendrá lugar un eclipse anular de sol que será visible desde áfrica sudeste de europa asia se podrá ver muy bien en china etiopía india pakistán república centro africana república democrática del cósmico sudán taiwán y yemen y y y y y Gracias por ver el video.